Seguimos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito cómo podríamos llegar a gestionar los usuarios y los grupos correspondientes dentro de un determinado sistema. Es muy habitual tener que crear algún tipo de usuario, asignarle algún tipo de contraseña, que pertenezca a un determinado grupo, cosas de ese estilo. Pasamos a la presentación para que veáis un poquito. Entonces, el módulo principal que vamos a utilizar en este caso sería el módulo group y el módulo user, que son los principales que nosotros vamos a hacer. Y os voy a poner el ejemplo que hemos visto antes con la instalación que hemos hecho dentro de Docker. Entonces, en este caso sería muy sencillo. Simplemente sería decir, por ejemplo, que el grupo con nombre Docker tendría que estar en el estado presente. Es decir, que esté colocado en un determinado momento, que esté presente. Y luego, si os dais cuenta, otra de las acciones que he tenido que colocar en este caso, es muy habitual cuando instalas Docker, es decirle que el usuario que tú tienes colocado en un determinado momento debe de pertenecer al grupo que tienes establecido. Entonces, ¿cómo lo haces? Muy sencillo. Lo que haces es decirle que quieres utilizar user, que sería el módulo que nosotros vamos a manejar. Vamos a colocarle lo que sería el nombre del usuario que nosotros vamos a manejar. Le indicaríamos la shell si es que quiero que disponga de shell. Le diríamos el estado, es decir, que en este caso sería que estuviera presente, es decir, que el usuario existiera. Le diríamos los grupos a los cuales se supone que va a pertenecer y se supone que debería de hacerle el appen a esos grupos que nosotros tenemos colocado al final. Entonces, tal como nosotros tenemos colocado, sería relativamente sencillo de hacer. Vamos a ver en el ejemplo para que veáis cómo encaja. Si vamos a la máquina virtual, vamos a buscar el módulo AnsibleModuleUser. Este sería el primero. Y el otro sería el AnsibleModuleGroup. Y vamos al tema. Vamos a ir al de grupo para que lo veáis. Si os dais cuenta, es lo de siempre. Está dentro del AnsibleCore, es un built-in, o sea, que no tenéis por qué preocuparos de hacer instalación. Evidentemente, los comandos que están por debajo serían el GroupAdd, GroupDel y GroupMod. Es decir, añadir grupos, borrar grupos o modificaciones de grupos. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo fundamental sería el nombre que tenemos establecido, el estado, que sería Present, que es el estado por defecto, o Absent, en el caso de que quisiéramos borrar un determinado grupo. Y luego, a partir de aquí, veis que tenemos varios atributos de funcionamiento. Ejemplillos básicos, os dais cuenta, ¿vale? Colocado, ¿sí? Que un grupo esté presente, o que incluso podríamos llegar a indicarle cuál es su GID, o su identificativo de grupo que nosotros tenemos colocado a partir de ese punto. Y luego, los datos que nos podría llegar a devolver, pues eso sería el GID, el nombre, el estado y todo lo demás, ¿vale? En cuanto al tema correspondiente de los usuarios, fijaos, ¿vale? Tienen bastante más parámetros, ¿vale? A la hora de poder colocarlos. Por ejemplo, el Appen que hemos colocado antes te dice, si es True, añadiría el usuario a un grupo específico, colocado dentro de Groups. Si es False, el usuario solamente debería de ser añadido al grupo específico en Groups, borrado de cualquier otro grupo, ¿vale? Por eso, normalmente, tienes que ser en Appen, para que te lo añada a todos los que tú tienes definidos. Como veis aquí, podemos decirle, bueno, que si queremos crear el Home o no, si queremos que tenga fecha de expiración, forzar su creación, generar una clave SSH específica para el usuario, que esto podría estar interesante, el grupo al que se supone que pertenece, o a los grupos a los que se supone que pertenece, cuál sería su Home, si es un usuario local, ¿vale? Y, por supuesto, la password, ¿vale? Es decir, si le proveemos de una determinada password a la hora de poder llegar a funcionar. Entonces, en este caso veis que es muy interesante, porque prácticamente podemos colocarle casi todos los parámetros que nosotros colocamos en su aspecto. Si os dais cuenta de esto, evidentemente, nosotros lo hacemos aquí al final, ¿vale? Son los ejemplillos que os estaba poniendo antes, como sería este, ¿no? De que el usuario, perdón, el grupo de Docker esté presente, o que en este caso, el usuario alumno esté presente dentro del grupo Docker, y con el Appen, se supone que pertenecería, podría pertenecer a los dos grupos a la vez, ¿no? Entonces, en este caso, solamente estaríamos haciendo estas comprobaciones, que el usuario alumno esté presente, es decir, que exista, que tenga VAS, que pertenezca a su propio grupo o al de Docker, ¿no? Es decir, a los dos grupos a la vez, y con este caso ya estaríamos más o menos funcionando. Esto ya lo hemos ejecutado hasta ahora. Bueno, veis que aquí ya había ejecutado la instalación y configuración de Docker. Entonces, como veis, estoy ya dentro de la primera máquina, ¿vale? Si yo hago cat barret c barra password, veis que efectivamente el usuario alumno existe, ¿no? Que en este caso está con el identificativo 1001, ¿vale? Y si yo hago el cat barret c barra group, veis que pasa lo mismo, es decir, que veis que alumno pertenece a su propio grupo y en Docker pertenece también el usuario alumno. O sea, que hemos realizado todos los cambios que nosotros hemos especificado en este caso. Entonces, si os dais cuenta, lo que tenemos en este caso es muy sencillo. Podemos manejar usuarios, podemos manejar grupos, y podemos manejar todos los datos que podamos manejar nosotros a partir de este punto. Entonces, es muy interesante estos dos módulos porque los que nos van a permitir es poder gestionar esos usuarios y grupos dentro de las máquinas para luego poder aplicar permisos, ¿no? O cosas de ese estilo que nosotros vayamos a necesitar dentro de nuestras propias automotaciones. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!